Si me acuerdo de mi parque, como lo voy a olvidar, con sus asientos de mármol y nombres al espaldar. El parque de las verbenas, de carruseles, de baile, de los juegos, de la iglesia, de paseos por la tarde. De bautizos y emociones, de música en la glorieta, de sueños y de ilusiones, de domingos de retreta. Parque de noche de estrellas, de luna llena y mirar, sonriendo a una guireña, con su cadencioso andar. ¿Que si creo en los milagros? Claro, porque tengo fe, fe de saber que algún día, yo a ese parque volveré. Volveré, físicamente, porque nunca, me marché. Soy, ese niño que posa, junto a una madre, de pie. Un milagro, que he hecho piedra. Cuido a mi parque también.